Baila toda mi vida, veré como brillas, toma tu mano querida, no los dejes caminar en línea Lo que acaban de ver en la pantalla es, ¿cómo es posible que un gato pueda cantar a dueto con humanos? Esto es lo que Live Portrait significa en la interfaz de usuario de Canvas Hola a todos, soy Jason El mes pasado, Kuaishu lanzó como código abierto su modelo de personajes Live Portrait, generando mucho interés Luego, el 2 de agosto, también liberaron el modelo de animación Esto marca oficialmente la llegada de Live Portrait a la era 2.0 Ahora, la compatibilidad y el rango de aplicaciones se han mejorado significativamente Vamos a entenderlo juntos La tecnología de animación de retratos vivos, Live Portrait, fue desarrollada conjuntamente por varios investigadores liderados por el Dr. Wei Yang Estos investigadores provienen de Kuaishu Technology, la Academia China de Ciencias y la Universidad Fudan El plan se lanzará oficialmente, el 4 de julio de 2024 Cabe mencionar que Guogo tiene una investigación exhaustiva en el campo de las caras de tercer nivel y la tecnología visual En CIPR, en conferencias internacionales de alto nivel como PCB, se presentaron varios artículos sobre la estructura Ahora, avanzamos a la segunda etapa, que es La unión y el entrenamiento de los módulos de imagen espejo no se utilizan en esta etapa De observación externa y movimiento, sino que se centran en optimizar los módulos de unión y de imagen espejo El módulo de unión es responsable de los puntos clave de la visión entre las dos imágenes Sin costuras juntas, asegura la continuidad visual y la naturalidad de la animación Para enfrentar monstruos, el movimiento de detalles como los ojos y la boca es crucial en las animaciones Optimizamos estos detalles para asegurar que el video generado refleje con precisión Las características de movimiento del video original Haciendo que el resultado final sea más natural y realista Bien, ahora les voy a explicar cómo experimentar esta tecnología en CompQI Live Portrait en Computer tiene tres complementos Uno es oficial y los otros dos son desarrollados por terceros Houseman es una herramienta que se enfoca en controlar de manera precisa los rasgos faciales a través de un deslizador Recomiendo a todos descargar Cashin Porque tiene mejor control Y con la instalación del plugin de tipo KJ más extendido y lujoso es muy fácil Solo míralo en el gestor Al final, solo descarga directamente desde KJ En cuanto a la dirección bajo el modelo, la puse en la zona de comentarios destacados Solo coloca la dirección proporcionada por KGOS Los plugins y modelos necesarios ya están listos Vamos a entrar en el flujo de trabajo El que yo he creado se puede dividir en cuatro áreas Cargar imágenes o videos originales Área de procesamiento en porte Aunque los pasos del área de referencia y del área de salida del video parezcan muchos No te preocupes, te guiaré fácilmente Primero, sube la imagen original o el video Si es una imagen, elige una Si es un video Entonces elige la opción 2 Bien, al subir la imagen aquí Coloque un nodo de compresión NPM Que lo limitará a 512 Esta es la medida recomendada oficialmente Luego conecte un nodo Get Image Size and Count Este nodo ha proporcionado una rica fuente de datos lingüísticos Aplicables a escenarios complejos Que necesitan información adicional Aquí en la selección de nodos de modo Si eliges que el objeto es una persona Selecciona Human Si es un animal Selecciona Animal A continuación, presentamos tres herramientas para reconocimiento facial Atención InsideFace está prohibido para uso comercial Las otras dos no tienen restricciones especiales Al identificar una cara de animal Face Alignment se ve aún mejor Usualmente selecciona la opción de Back Camera en las configuraciones Si aún no funciona Puedes usar SFD Para la sección de recorte facial Puedes ajustar estos tres parámetros Para mantener todos tus rasgos faciales Dentro del marco de recorte Tanto como sea posible Una línea sencilla puede omitir estos puntos Ajusta el contenido en la caja Antes de continuar con Face Index y Index Order Esto es todo Aquí necesitas elegir múltiples caras para activar Aquí solo mantengamos el acuerdo implícito Este parámetro se puede ajustar según mi configuración Los bordes serán clavos en el marco de referencia Y se puede usar el nodo de máscara Aumenta un poco el radio de difuminación O reduce el ancho y la altura de la forma blanca Para solucionar el problema de bordes irregulares del recuadro de recorte En el video de conducción Utilicé materiales proporcionados en el pasado Si deseas usar tus propios materiales Necesitas cumplir con los requisitos que menciono al lado A la izquierda están los puntos de referencia extraídos Primero prueba con 30 fotogramas Y si el resultado es satisfactorio Extraelos todos Bien, finalmente tenemos la etapa de exportación Aquí lo único a considerar es la tasa de fotogramas del video de salida Para mantener la consistencia con la tasa de fotogramas del video de conducción Ejecutemos y veamos los resultados El efecto recortado aún es bastante bueno Vamos a ver el resultado generado Aquí encontramos que el cabello sobre la cabeza No se movía Porque no se había metido completamente Al armar la cara Este es el proceso de pasar de imagen a video Es muy simple Separamos esto en dos partes Además la expresión Friendly de Process Debe ser desactivada Ya que solo es adecuada para imágenes individuales Vamos a ejecutar el video de nuevo Primero ignoraremos estas cosas Vamos con una escena rápida El resultado ha salido bien La edición estuvo muy buena Vamos a... Volvamos a ajustar la frecuencia a 30 Hz Ya tenemos el efecto del montaje Ahora veamos el resultado final No está nada mal El enfoque facial es realmente preciso Los compañeros más detallistas podrían tener curiosidad sobre la función de estos nodos Estos nodos se pueden usar para implementar la sustitución en tiempo real de rostros digitales Este nodo es para obtener la captura de imagen del sitio web Otro es tal vez Zona de recorte de pantalla Esto se puede lograr conectándolo al punto de transmisión de video Finalmente, voy a recomendar a todos dos sitios web para buscar videos Este tiene mayor calidad Pero es de pago Este es gratuito Pero no tiene muchas funciones También he puesto en un comentario fijado el enlace del sitio web Donde pueden editar y recortar videos desde uno hasta uno Todos pueden acceder fácilmente Eso es todo el contenido de este video Si crees que te ha sido útil Por favor dale a me gusta Comenta y comparte Esto me anima mucho a seguir creando más contenido de calidad para ustedes Si tienen alguna idea o pregunta Siéntanse libres de dejar un comentario Estoy muy ansioso por comunicarme con usted Soy Jason Stone Nos vemos la próxima semana Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!